cuando sales de casa para ir a jugar y te encuentras con esto y tu cabeza diciendo vete para casa pero como buen amante de airsoft resistes y te vas a jugar seguía muy nublado ¿Veis? es que por la mañana llega ni me saluda es que aunque parecen que estoy loco es que estoy hablando con la peña ¿Lo has visto? Venga ven aquí, saluda a la peña ¿Qué pasa tío? Bueno, este es el cabrón de Yuri A ver, ya tienes mote de guerra aún no ¿Aún no? ¿Quién se lo pone? ¿Uno mismo o se lo pone a los demás? Depende, yo me lo puse yo ¿Por qué soy de pensión? Claro, claro ¿Sabes que incluso qué pasa? Que cuando dice la sombra me mira y dice Yo sé por qué ¿Sabes lo que me gustó? El momento sombra Me gusta cómo lo has adaptado al... ¿A qué ciudad? Sí, sí, sí Yo por aprender a jugar lo mejor ha sido eso mismo eh Grabar las partidas tío Y analizar, yo entiendo que si lo cuelgas y si lo cuelgas comentado es porque tú la miras y la ves Exacto ¿Qué dices? ¡Hombre! ¿Qué pasa chico? ¡Hombre! 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 ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¡Hombre! 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 ¡Й sept, tres de ocho más! Sí, hace tres semanas que vengo de Lechuga Tactical y no me coge nadie, ¿eh? No hay una puta cámara que me pille, más allá de lo que dices. Yo sé que yo sé de lechuga. Hola, me llaman Lechusa. No, soy mayor. De Lechuga Tactical. Hostia, me acabo de clavar la pistola, ¿eh? Sí. Otra más. Me he pegado, ¿verdad? Sí. Eh, potencia de asalto, ¿eh? 5 metros de distancia, ¿vale? Sí. Muy buenas, señores. ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo. Estamos en el campo de New Black Shadow. Estoy rodeado de grandes personas y de maravillosos jugadores. Atención. Precisa atención a todo el mundo, por favor. Sí, señor. No va, prestamos atención. La bomba está colocada en un punto en el campo. Hay que encontrarla. Hay que encontrarla y hay que detonar la base en el mundo. Un ingeniero por equipo. El ingeniero va a ir marcado con una cinta de color y los médicos también. Haremos dos objetivos, A y B, como en el Call of Duty. Entonces, los ingenieros ya saben cómo tienen que detonar la bomba. ¿Dos médicos? Dos médicos. ¿Algún voluntario de equipo azul? Uno. Vale, dos médicos. Si el equipo es avispado, el ingeniero irá rápido a respawn, comunicará lo que ha pasado, dónde está la bomba, y iremos todos a hacer un perímetro donde ha caído la bomba. Importante. Solo puede mover la bomba el ingeniero. José y yo vamos a estar uno en cada bando para darle suporte al ingeniero en el caso de que ocurriera algo con la bomba, ¿vale? El equipo azul detona en la base enemiga y el equipo blanco detona en la base enemiga. Es sencillo. Vale. Una pelea de besos. El equipo azul al otro lado, respawn, ¿vale? Conocéis el respawn. Bueno, a buscar y destruir, señores. Conocéis el buscar y destruir del Call of Duty, ¿no? Vale, pero no vamos a tener una vida. Aquí tenemos respawn, ¿vale? Aquí os dejo un poquito de gameplay dentro partida. Y ojo, la lluvia seguía con respetarnos. No, no, sigue camino, sigue camino, sigue camino. 1, 2, 1, 2, probando. Sí. Segunda partida probando esta AKM GBB de Marul. A ver. Venga, vamos a jugar. ¿Qué tal? Seguimos subiendo y bajamos. Por el río, ¿no? Sí. No, por el río, no, por su base. Intentamos aparecer por detrás de CQB. ¿Vale? Vale. Vamos, Gorka. Vale. Nos metemos aquí dentro y bajamos por la espalda de CQB. Y mi mente era muy fácil, pero en realidad su base estaba muy defendida. Me mataron, tuve que volver a respawn y enganché de nuevo con los rippers juntándonos y seguimos jugando. No me la siento. Me dejó del asiento. El nombre del padre, de la religión que sea, yo te declaro en hominipatri. Nosotros vamos a Pusheyan, pero que no nos tomen. El médico se intenta llegar arriba en el camino, en el muro de piedra, en el hospital de campaña. Morimos, arrastramos aquí y seguimos. Yo voy con el médico. Vale, llevo detrás de vosotros. Exacto, tío. Como ya os habéis dado cuenta, me volvieron a eliminar y gracias al trabajo en equipo y los rippers me revivieron. Y pa'lante otra vez. Yo me hago de carnada si hace falta. Está pasado el cruce a la derecha. Vale, está agachado. Vale, está allí, eh. Vale. No, 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 no. Hay un Franco igual, eh. Pero uno conmigo. Tú lo tienes a tiro. Lo tienes a tiro. Viene el refuerzo de la base. Si hay alguna posibilidad. Creo que el tanque la ha visto. Y ya empezó a caer nos gotitas, pero se podía seguir jugando. Sí, 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 sí. No, 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 ven aquí. Ven, 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 te ven, te ven. Cubre dos, ah, doce, 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 ahora. Tú en línea ahora, ¿vale? Sí, sí, cubre dos. Sí, sí, cubre dos. Una vez se acercó el médico hasta nuestra posición, volvimos a avanzar. Voy a cruzar. Chequeo muy bien hasta el más mínimo hueco por si hay algún Franco tirador con el Guille por ahí escondido. He visto, he visto, he visto Franco. ¿Tiro o no? Es que he tenido que tirar. Dale. ¿Están pasando todo? Cuidado, cuidado. Y aquí PJ se le cayó el cuchillo. Recarga. Cuidado a las doce, eh, Franco. Cubán. Cubán. Te van a venir unos cuantos tus doce. En el árbol grande. Chicos, si podés, si... Pasan las bolas, pasan, está el Franco ahí. Ya. Querí volver. Vale, vuelvo contigo, eh. Nos vamos. Hay veces que uno solo no hace nada. Vale, nos reocupamos luego. Ha caído, ¿no? No lo sé. He oído que hayas... He oído dos. He oído ahí tu último tiro y he oído muerto. Entonces, no. Cuidado, eh, chicos, que no está limpio de todo. Y una vez se tiene efectivos suficientes, se vuelve a la carga. Sí, está ahí, eh. Lo has visto, ¿no? Sí, hay uno, hay uno más en el... ¡Muerto! 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 Cuando puedas, cuando puedas, médico, delante de tu posición. Vale, me cruzo, eh. Mira, escúchame, escúchame, atiéndeme, atiéndeme, equipo. Uff, está ahí. Está disparando por los agujeros, tío. ¿Coge el DMR? Sí, sí. ¿Puedo cruzar? Dimo, ¿crees que puedo cruzar? Sí. Dale. ¡Muerto! 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 Ya, 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 ya. Este hombre me ha salvado como otra vez. Ya. Vale, cuidado. Hay que asomar otra vez. Está justo aquí en el motor. Pero yo si no lo he dejado a tiempo ni... Ya, ya, ya. Mira. Por el lado... Es que tiene que entrar al médico ahí. Tenemos la bomba, al menos. Sí, sí, sí. Y una pinza, tío. Una pinza. Una pinza. Lo que queráis. Tío, ahora vuelve otro médico. ¿Ves? Mira, ves el árbol. Al izquierdo del árbol, mira cuántas cabezas. ¿Lo ves? Ya, ya. He matado a ese tío, pero tendrá el médico ahí. Es que en esta línea... Y claro, pues... Mira. Se han reocupado todos aquí. Es que estarán todos dentro. Ya. Y pues, ¿qué se puede con la uno o no? Pues, ¿qué? Yo creo que sí también. Se podrá. Sí, sí. Y si soltamos a Nara que se vea la bomba por ahí en medio, que lo maten. Esperamos que salgan. También. Aquí, pero... Aquí. Aquí. Ah, ingeniero muerto. Bomba aquí. Bomba en el suelo. Y le reclamo. Y todos vendrán. Claro. También es verdad que si ahora nos cogemos, nos ponemos aquí escondidos y no pegamos ni un tiro... Vendrán. Vendrán solo por decir, en plan... Quiero jugar. Lleva un cargador. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, que se va a la rafaga. Caguin. No, no. No. No, no. No, no. Uy. Uy. Eh, eh, despaso. Ahí hay uno, eh. Cuidado. Voy a intentar un movimiento de sombra. Ya. Hay uno ahí. Voy a intentar. Voy a pegarme la pata y a ver si... ¿Qué quieres conmigo? Vamos a darle. Venga, va. Venga, va. Fuo tras. Gui. Cauca. Phump, vacía. Cuidado para 가는 y rem concluded. No Suren 2016, futuro, Venga me idealizado. Oh, abraza. Y lo mismo. Juntos en un troque i tr nghilascoco que se argumenta loование de on esc shouting. Los han visto de repal Los han visto Muy buena chicos A menos Hemos abierto el fuego Y el señor ha entrado Y nada chicos Si habéis llegado hasta aquí Se agradecería mucho que le deis a la campana Deja un comentario Dale a like Y compartí el vídeo con vuestros colegas Que se agradecen Esto es una partida para grabar Sí, ¿ya? A ver, puede ser que estoy grabando Lástima Estaba siendo una mañana Muy preciosa Me encanta este campo, volveré Vaya nada chicos Vaya día Diluvio Que si, no, si, no Jugamos, no, si Réplica de gas Pero Cada vez llueve más tío Voy a guardar el móvil Y al final No salió tan mal la mañana Porque no llegamos a juntar Mucha gente Gente muy conocida Gente no tanta Y nos lo pasamos En grandes Día como estos Hace bien Para la unión Deja Sof No salió tan mal la mañana No salió tan mal la mañana